Historias paranormales e inexplicables Paranormal Angélica Hidalgo cuenta Sí, un novio. Cada noche me despertaba golpeando mi pie, tal como lo hacía en vida. Incluso una noche mi sobrina lo vio parado al pie de mi cama mientras yo dormía. Elizabeth Jiménez cuenta Mi papá, a dos días de fallecido, vino a despedirse. Me llamó y me tocó. Lo sentí presente y desperté llorando, llamándolo. Después soñaba que lo veía y lo abrazaba. Me decía, estoy bien. Ya no lo sueño más. Solo le envío luz y deseo poder verlo algún día. Orlix Solar te cuenta En varias ocasiones, estoy sentado tranquilo, leyendo o meditando. De pronto me llega la imagen de una persona desconocida, y me da un mensaje para alguien. Y me dice, ora por esta persona, llamada Juan, y veo su silueta. Y así lo hago, y oro por aquella persona inmediatamente, porque no sé qué pueda pasar. Ahora días, llegó a mi mente una prima que hace algún tiempo murió, y me dio un mensaje, diciéndome, dile a mi madre y a mis hermanos que me encuentro muy bien, y que oren mucho por todo. Y esto no es siempre, y me llega de improviso, y son momentos hermosos, es como vivir en otro espacio.